...Casquillo para escalar en la delantera a Morán y a Jormán Mina. ¡Exto! Arranca en la cancha de UCSG Televisión y el canal... ...y que están viendo. Terrible. ¡Va Mina Jormán! ¡Colazo! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bombazo! ¡Bombazo de Jormán! ¡Qué buen centro! ¡Jormán, Jormán, Jormán! ¡La segunda, Jormán! ¡Juíguela rápido! ¡Juíguela rápido! ¡Maestro con Orejuela! ¡Perfecto! ¡Perfílexe! Orejuela por el centro. ¡Directo al arco! Oiga, es una gacela, Pazmiño. Perdón, Mina. Increíble cómo pierde la cabeza la gente del cuadro de... No, no puede pasar esto. Es terrible lo de Compu Dash. Bueno, le va a reclamar a Aline. Se pone de tuba a tuba. Yo creo que va a ser para María. Debería ser para María. Ahí el árbitro... Estás en un partido... Estás en vivo. Está bien si quieres reclamar algo, pero de esa manera no. Y sigue. Y sigue. Ah, el árbitro... Mira, si el árbitro no pone orden, su terapia, osteopatía, traumatología y ortopedia. Ubicados en... Permítame que se viene Castillo. Atención por parte del cuadro de Compu Dash. Al momento, Castillo, individual diagonal. Péguenle al arco, no pasa absolutamente nada. La mandó arriba, la mandó arriba. La mandó arriba, terrible. Banco, 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 banco. Buen pase de Jormann Mina al momento. Solo en esta oportunidad, Castillo. Solo, pégale, Castillo. Falta, eh. Falta, Clarice. Falta, y me parece que... Roja debe ser, eh. 22 minutos. Oye, estuvo sexo. No lo duda. Y Roja, claro. Era el último hombre. Era el último hombre, sí. Tenía que irse, tenía que irse expulsado. Sí, señor. Bueno, y se queda con uno menos, perdiendo un 2-0 a 3-22. Se va al 80. Y si aquí marca... Ay, ay, ay. Por parte del cuadro de Compu Dash. El centro que va al cabezazo. ¡Gol! 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 De Jormann, de Jormann, de Jormann Mina. Juega corto. El desarrollo. El cambio de frente. Aparece el cuadro de Estrella. 22. ¡Pégale, maestro! ¡Oy, oy, oy! Oportunidad que no sube al... Pero, bueno, pues, para que sea formal, un 3-0. Jurado. Atento, dos hombres sin barreras. El vitamina, paz, mío. El centro que va. Cuidado, el cabezazo. ¡Gol! Cerca, 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 señoras y señores. Y les cuento, les digo que hay... ¡Gol! ¡De Compu Dash! ¡Cabezazo, nada! Que accede... Atentos. El cobro que va aquí. ¡Gol! ¡Castillo! ¡Castillo, Castillo, Castillo! Lo que se acaba de perder, Estrella 22. Lo saludé para Julio Rendón, para Joel Hino. En fin, una buena camada. Villa Vicencio, tres hombres sin barrera. ¡Atención! ¡Gol sales! ¡El centro que va! ¡Está el portero espectacular! ¡Espectacular el portero! ¡Espectacular el portero! ¡Gol sale! Va Orejuela, busca su gol. Atento, el portero, paz, miño. Cuidado, directo al arco. Antes, el centro que va. ¡Uy, casito, señoras y señores! ¡Gol! 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 ¡De Compuidas! ¡Tiro libre fenomenal! ¡Nada! Termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. ¡Qué victoria la de Compuidas! ¡Qué victoria!